Yo tengo ganas siempre de hacer muchas cosas. A veces yo digo, podemos parar, podemos parar un poco, pero siempre estoy generando cosas. Siento que es lo que te contaba, cuesta más a veces. Yo he propuesto programas y cosas, pero te cuesta más. Cuesta más. Estaría faltando dinero para generar los proyectos. Socios capitalistas. Bienvenida a la Argentina. Claro, claro. Me faltan, como a todo el mundo, ¿viste? Qué momento difícil, ¿no? Qué momento difícil que estamos viviendo. Pero yo confío, yo soy una persona que confía. ¿Vos sabés que el argentino es muy creativo? Es muy creativo. El problema que por ahí tiene es que es muy resistidor, ¿no? Como que resiste, 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 resiste. Yo creo que tenemos que empezar a pensar que podemos recibir y estar bien.